Y nos vamos en Rebeldes por Malvinas y bueno estamos a 5 minutos de recibir a nuestro invitado de hoy Néstor Forero, el contador y economista Néstor Forero y que tiempos raros que estamos viviendo Babi Echecopá se hace el compañero, por más que sea el compañero no lo es y no se lo vamos a creer nunca, obviamente y la nata se tira contra Milley ¿De dónde está viniendo la plata? Yo, Babi Echecopá, lo que le escuché y me pareció sincero de su parte No, papá, hay la chiquita El solo, un recorte de lo que dijo La defensa de la democracia Pero es un tipo que levanta los valores que él levanta no defiende la democracia A los valores, él lo que levanta es plata en pala Por supuesto, a mí no me cambia la cosa Como dice un amigo mío, son los periodistas, no son periodistas independientes son los periodistas de independientes Sí, yo diría que el cuarto poder es el poder más prostituido que hay Esa es la verdad y por eso asistimos a este tipo de rarezas ¿No es cierto? El mismo tipo que un día te dice A, mañana te dice B Bueno, tomemos conciencia de eso y filtremos O elegimos uno que siempre tira para el lado de los beneficios para las minorías para el lado de unirse a Estados Unidos, a las finanzas internacionales O elegimos uno que piense totalmente distinto En Corea del Medio no hay, no existe eso Esta doña billetera anda para todos lados Yo quería comentarte esto, disculpame Yo me tengo que ir en cinco minutos Sí, sí Pero encontré lo que se llama el Archivo de Violencia Armada o en inglés Guns Violence Archive Es un sitio que maneja gente en Estados Unidos y que hace un conteo detallado, diario, constante de cuánta gente herida o muerta hay en eventos por donde está en el medio un arma de fuego En lo que va de este año 2023 han computado 35.298 muertes por el uso de armas de fuego en distintos por ejemplo, homicidios, asesinatos involuntarios o ataques, o ataques masivos, por ejemplo y también suicidios o sea que más del número de desaparecidos que hemos tenido durante la dictadura solo en un año víctimas de armas de fuego en Estados Unidos 30.630 son los heridos hubo tiroteos masivos 566 en lo que va del año ayer hubo uno en el estado de Maine 22 personas muertas entonces, este tipo que propone libertad y libre portación de armas bueno, ahí están las consecuencias y pero tiene el abrazo fraternal de la que supuestamente decía Millet ponía bombas en jardines de infantes y ahora son no sé por qué arte por qué maravillas son amigos y queridos y ella decía ¿qué decía? bajo algunos efectos que podía tener el que quiere ir armado que ande armado acá no vayas a Gringolandia acá acá hay agentes de seguridad son casos puntuales pero que tienen un problema familiar y empiezan a los tiros con la pareja ¿para qué te dieron ese arma? ¿qué idea tenés? ese arma te lo dieron para hacer cumplir la ley no para agarrarte a tiros con la pareja tienen un problema de tránsito y corren al que tuvieron el inconveniente o la discusión con ¿cómo se llama? a los tiros lo van a buscar a la cabina de peaje a los tiros flaco no te están dando un arma para que vos soluciones el tema de tránsito ahí está la cuestión las armas además para tener un arma hay que saber disparar no, además saber cuándo usarla no tenés que saber que no podés ponerte a disparar en un lugar donde está rodeado de gente claro, exacto bueno, mira ya está nuestro invitado pero igual quería darle la bienvenida también a Gabriela San Pedro y decirle previo a a recibir como con la alegría que siempre nos da Néstor Forero decirle a Gabriela si quería expresar algo sobre la actualidad sobre algún tema que a ella le preocupe en especial hola Gabriela hola, hola a todos esta es una semana muy agitada una semana de muchas sorpresas y que hay que reflexionar sobre estas sorpresas uno muchos de los votantes que han apoyado la propuesta de mi ley otros han apoyado la propuesta de Patricia Bullrich y todo cambia entonces es grave que quienes hacen la propuesta para ocupar el sillón de Rivadavia cambien tan rápidamente y tan opuestamente sus propuestas está bueno que los votantes cambien sí de cualquier manera y en defensa de la democracia perfecto gracias por tu opinión porque realmente la caracterización que haces es la real y ahora le damos la bienvenida a Néstor Foredo contador público nacional yo les digo buenas noches buenas noches Florencio buenas noches Néstor Foredo contador público nacional historiador escritor profesor universitario fue miembro de la auditoría judicial de la deuda externa nada más ni nada menos se había estado comprando no sé cuánto vamos a decir algo viejo genioles o aspirina por el dolor de cabeza que debía dar eso deuda externa autor de deuda externa y crimen en Argentina saqueo de 1806 para que vean de cuándo viene el crimen de la deuda externa de Martínez Dios a los fondos buitre ¿qué tal Néstor? ¿cómo estás? bien buenas tardes y buenas tardes noches sí y el último libro es deuda o vida 5000 años de un dilema existencial excelente cuento la historia de la deuda externa desde los orígenes del hombre de la humanidad para que vean que eso no es un problema moderno sino un problema existencial ¿cómo ves? sin duda alguna deuda en su momento era era delito religioso o sea ¿era pecado deuda? usura la usura la usura era considerada una de las condiciones que eran para una condena eterna pero no solamente en la religión judea cristiana los musulmanes lo mismo los budistas lo mismo era una cuestión que hacía al hombre su libertad y su dignidad porque el hombre que quedaba endeudado si no podía pagar quedaba primero quedaba desapoderado de todos sus bienes y después quedaba esclavo él y su familia es decir cambiaron algunas formas pero el contenido sí los romanos en su momento dicen algunos historiadores aunque algunos dicen que nunca lo cumplieron iban del otro lado del tíber y lo cortaban en pedazos al deudor ¿te acordás de eso? es más hay batallas que se han dado contra los callos los defensores del pueblo que condenaban a la usura y al condenar a la usura de los usureros los principales usureros eran los miembros del senado los miembros del senado romanos y un día se cansaron y los pasaron a todas por la adeguación exacto a los dos hermanos exacto a los dos hermanos bueno hablando de economía que es lo que nos interesa entre otras cosas no hablando con vos porque estás en muchas áreas y eso nos agrada vos viste que tenés el tema financiero sobre reservas sobre cómo puede adquirir mayores recursos financieros el país nuestro país nuestra hermosa argentina porque nosotros la queremos no somos como macri y su y mirey nosotros queremos argentina y queremos a nuestro pueblo después tenés el tema nuestro país no decimos este país si señor tal cual y menos ponerle y no ponerle un adjetivo delirante como la puerta vos viste que mirey dijo que eso que dijo de la moneda argentina dijo como que era una porquería una la verdad que si si por favor bueno vos sabés mis compañeros que tenían una guerra querían hacer un acto quemando dólares para demostrar que estábamos podridos de que nos perdón no me perdón nos este nos estuvieran sometiendo querían quemar dólares como diciéndole muchachos esta no es nuestra moneda no nos pueden dominar con esto y los griegos que pueden hacer porque vos decís bueno quemas una moneda de otro país problema diplomático delito porque es un documento pero ellos si yo me acuerdo de cuando empezaron la independencia de Estados Unidos agarraron el té que era realmente una moneda para los británicos y le tiraron al agua entonces que ellos pueden hacer el patriotismo nosotros no habría que quemar unos cuantos dólares por ahí te van a decir seguía no quemá los tuyos bueno quemá billetes de un dólar quemá billetes de un dólar y el resto dáselo y lo mismo dáselo para algún acto benéfico yo he hecho una propuesta ante la donarización que es una forma de extranjería y es una forma de coloniaje porque lo que no se habla es que la moneda es un símbolo de soberanía y así está desde los primeros tiempos un símbolo de soberanía no es una cuestión moderna entonces yo planteé la creación de una nueva moneda soberana que si después se creerlo lo vemos pero mira hablamos de los romanos y la moneda tiene origen romano moneta el primer establecimiento fue la acuñación de moneda fue en el templo de Juno Moneta y estaba la colina en capitalina en Roma y desde esa colina se vigilaba el tránsito y se vigilaba fundamentalmente el tránsito de los extranjeros es decir que desde el principio la moneda ha tenido una de sus acepciones ha sido vigilar la soberanía o vigilar la potestad del Estado y desde ahí además ha tenido todas las cursos y desviaciones que han ido a imponer y lo que yo propongo fundamentalmente es recuperar el poder de compra de la moneda nacional a través de que cómo está reflejado el poder de compra el poder de compra está dado por los productos que nosotros exportamos porque a través de producir esa venta nos hacemos de los dólares los yuanes los euros con lo cual podemos comprar lo que necesitamos al exterior y además financiar la actividad local entonces yo lo que propongo es crear una canasta de bienes exportables donde está el petróleo el gas el litio la soja el cobre el oro la plata todos los productos que somos se ven en el exterior y somos reconocidos por tal ahora como esa moneda está basada en esa canasta de bienes y cada bien de esos en particular tiene un valor superior a un dólar la canasta de monedas o la canasta de bienes exportables tiene que tener un valor superior al dólar porque el petróleo no sale un dólar el oro no sale un dólar en la plata no sale un dólar en la soja no sale un dólar entonces crear una moneda que en gran parte tenga que ver con los productos exportables y una parte con la cotización y las reservas de aquellas áreas donde nosotros exportamos es decir si nosotros tenemos los flotas con China bueno parte de la moneda de China tiene que estar también calculada y basada en nuestra propia moneda ¿a quiénes más le vendemos? ¿le vendemos a Brasil? bueno también tenemos un porcentaje de nuestra moneda tiene que estar relacionada al comercio exterior con el Brasil lo mismo con el dólar esto que nos permitiría que si hay un ataque especulativo contra nuestra moneda no sería contra nuestra moneda solamente sino contra aquellos áreas donde nosotros comercializamos con los cuales otros bancos centrales también tendrían que salir en defensa de su propia moneda y y esto vendría a fortalecer una de las definiciones de la comunidad de países los países no existen los países coexisten entonces debemos ir hacia ese hacia ese ámbito yo creo que estamos totalmente de acuerdo y me acuerdo ¿no? estudió economía en la facultad economía política política económica análisis financiero este derecho como se llama tributario y finanzas públicas pero eso no es lo que importa porque después me tocó desempeñarme casi 30 años en un municipio grande y ahí si ves la realidad y ahí sabes que ves que una cosa es la economía real otra cosa es la economía financiera no es que lo financiero esté mal pero la economía real es cuando vos tenés hambre querés comida yo te doy un billete si no podés cambiar de nebulado y no quiero hablar de peso ni nada y de evaluación hablo de otra cosa que la economía real son los valores que vos dijiste esa es la economía real ese es el valor del país bueno esto tiene si bueno pero ¿cuál sería la mejora? ¿vamos a tener un peso sobrevaluado? no vamos a tener un peso evaluado en nuestro trabajo y empezaríamos a organizar la sociedad argentina a partir de nuestro trabajo reconocido internacionalmente eso se parece mucho a lo que hace Estados Unidos ciencia industria y poder militar ahí está la base de la moneda bueno nosotros somos un país de paz así que el poder militar está lejos de algún tipo de comparación pero si plantear esa moneda podrías ahorrar esa moneda por ejemplo la deuda de Skarma bajaría su incidencia sobre el PBI sobre el Producto Bruto Interno ¿por qué? porque la nueva moneda al tener un valor superior al dólar este digamos en la alcanzión la deuda este por una moneda de mayor valor la incidencia sobre el PBI sería menor lo mismo pasaría con los fondos fugados de la Argentina tenemos 400 mil millones de dólares que se estiman que sean fugados de la Argentina bien si le creemos una moneda con un valor superior al dólar sustentable en ese valor aquellos que hayan fugado el dinero bueno van a tener una pérdida de cotización una pérdida de su valor ¿y por qué hablo de estos productos? porque nosotros tenemos junto con Brasil Uruguay Paraguay producimos el 25% de las corteitas que alimentan al mundo y tenemos el 40% de las reservas junto a Chile y Bolivia y tenemos la segunda reserva de gas y la cuarta reserva de petróleo entonces tenemos que institucionalizar ese potencial en una nueva moneda que manifieste el poder de compra que tiene la Argentina entonces empezaríamos a reordenar la sociedad argentina y reordenar la economía argentina poniendo el trabajo como centro ahora eso es pasar de una economía de saqueo a una economía soberana nacional ahora eso es un flot de problema político porque tenés que tener poder para eso porque te van a presionar de afuera y de adentro sabemos esto quería compartirlo con vos y después quiero hablar un poquito con Gabriela nuestra compañera sabemos que lo que hizo Macri fue tan claro saqueo financiero para permitir el saqueo de los recursos naturales eso es lo que hizo Macri y es lo que quiere aplicar ahora y más allá y yo creo que es más porque no termina en el saqueo de los recursos naturales que es una de las guerras mundiales que hay las guerras de baja intensidad hoy tenemos guerras por los recursos que sería donde podíamos entrar pero están las guerras comunicacionales por la hegemonía cultural y tenemos la guerra por los recursos tributarios por eso tenemos todo este sistema de las guardias fiscales y la baja tributación y la opacidad y entre todas estas guerras está la guerra de monedas también tenemos la guerra por el trabajo si vos sabes que mi hermana vive en Suecia en el 92 hubo una guerra entre el dólar y el euro fue terrible y mirá es entre ellos por supuesto y esas guerras continúan larvalamente están y siguen atacando ahora lo que hizo Macri no es solamente el saqueo de los recursos sino que a consecuencia del saqueo de los recursos lo que se está poniendo en duda o en jaque es la integridad territorial de la República Argentina sin duda por eso lo que tiene Lewis ahí por eso Lewis es amiguito de él ¿sabes que una cosa que le hablan no olvidate algunos gobernadores justo por el cambio como el gobernador Cornejo en su momento hablaron de retomar la condición y del manejo de las relaciones internacionales como lo acaba de plantear el gobernador de Jujuy Morales secesión es traición acá la secesión es traición tenemos un territorio nacional hace mucho tiempo tenemos una integridad territorial y el que plantea la secesión es un traidor a la patria no hay vuelta en eso ni más ni menos que eso ahora está encubierto en que puede exportar pero van a realizar tratados internacionales en una provincia no totalmente prohibido y entonces ¿cómo podemos permitir eso? ¿cómo podemos permitir que un candidato un gobernador electo que todavía no es candidato se vaya a Estados Unidos a hacer acuerdos internacionales? no le corresponde son los poderes delegados a la nación ahora ¿cómo apoyaron en Santa Fe? ¿va a comprometer a la provincia? ¿la va a sobreendeudar? ¿con qué motivo? bueno cuando bueno cuando el macrismo permitió el endeudamiento en dólares de las provincias que él fue uno de los que los permitieron encima el estudio del primo de Caputo era uno de los que manejaba creo que ganaron como 60 millones de dólares manejando la deuda de las provincias son de terror exactamente exactamente ese es nuestro negocio del que poco se habla que es las comisiones que se cobran en forma directa o indirecta a través de cada renegociación de la deuda si me permitís un ratito quería hablar con María Gabriela nuestra compañera y quería preguntarle a María Gabriela es es licenciada en psicología y y gran compañera que eso es más importante lo que le quería preguntar el valor de lo simbólico es decir vos tenés como referencia después decime lo que lo que una moneda una bandera una pertenencia cultural hay que defender eso Gabriela ¿cuál es tu opinión sobre eso? hay que defenderlo porque es habla de 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 la identidad y más allá de la identidad es la posibilidad de tomar decisiones propias a beneficio de la nación a beneficio de la patria a beneficio de la patria es de todos todas y todes este es es una situación muy compleja pero habla de una dignidad que nos merecemos la propia identidad que tiene que ver con la historia que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con lo simbólico con los símbolos y eso se defiende diariamente y se defiende por supuesto en las urnas en este momento los votantes tanto de Milley como de Patricia Bullrich han sido estafados porque en su momento en la campaña marcaban diferencias pues bien se han esfumado se han ido entonces realmente toda esa gente no sabe dónde está sí bueno hay cierto racismo y y odio de clase que las ubica enseguida lamentablemente sabes que te iba a decir que el tercer marrón de la paz con el que estamos en contacto trajo ese planteo del tema de Jujuy y esta capacidad que quiere dirigir ciertas relaciones internacionales morales o que esté gobernador ahora que responde a morales y también sobre los símbolos patrios queremos recordar siempre la campaña que inició nuestro compañero Hernán Real presidente del centro cultural nueva esperanza en Avellaneda en crucecita le llaman tu remera siempre tu bandera y eso ahí trabajamos juntos por muchos años y seguimos trabajando tanto Alejandro de Andrea que es un conscripto combatiente por Malvinas de Avellaneda y yo porque nos dimos cuenta que estaban con la bandera inglesa por todos lados solo la bandera inglesa y dijimos un día dice Alejandro van a subir la bandera inglesa y a todos les va a parecer normal porque en total hay un mate con la bandera inglesa hay un este un carrito de hacer las compras con la bandera inglesa porque nosotros mirábamos sus artículos subíamos a la página nuestra entonces hay que defender lo propio es la el odio que le tiene a lo nacional este Macri y Milley realmente es vergonzoso y otro tema que quería plantear y charlar con vos Néstor es se generan las elecciones llega un gobierno y estamos frente a problemas de una adecuación por la rapidez del impacto tecnológico de la aceleración tecnológica que nuestra sociedad también en el medio que tiene que defender todos estos objetivos nacionales como vos muy bien lo marcás para crecer para tener verdaderamente independencia también tenemos el problema de la automatización de la sociedad que expulsa trabajo expulsa la posibilidad de trabajo para mucha gente expulsa la mano de obra expulsa de esa forma un ministerio de capital humano yo le escupo la cara si me ponen eso la gente no es capital humano esa frase es una mierda mira yo que vengo del humanismo católico en alguna formación al inicio y de las encíclicas católicas el trabajo es el mundo del trabajo es una extensión de los seres humanos no es un capital de trabajo capital humano ¿qué es capital humano? no, es una porquería esa designación el capital humano es porque lo considera una mercancía más pero no el trabajo en sí como una mercancía sino el humano una mercancía más por eso es que por eso es que después proponen vender órganos pibes niños total no tienen ningún tipo de consideración humanista son vos sabés que los libertarios se apartan del tema de la escuela estricta austríaca de sus consideraciones económicas y lo que nos recibimos nosotros es una valoración política que ellos hacen usando un solo criterio y aplicándolo a todas las realidades pero lo que recibimos es una valoración política y esto yo que me tocó estudiar este tema de la justicia distributiva como hacemos muchos se parece mucho a lo que planteaba el norteamericano Nozick toda alteración de la propiedad privada es un crimen entonces todo lo que no representa un valor económico comercial es no tiene sentido en la vida viejo hay 10 millones de cosas que tienen sentido y no son solo un valor económico todos estamos despedidos esto me va a hacer recordar al viejo pueblo civil de Don Salfiel y creo que el artículo si mal la memoria no me falla es el 2669 por el cual la libertad titularizó los bienes apropiados porque ese artículo decía el que posee posee porque posee y como no tenía el título de propiedad y eran ocupantes se les permitió que al ocupante a través de su capión tener título de propiedad cosa que durante la legislatura española requería de tener un título el título lo otorgaba el rey era una concesión del rey y tenía que tener además cumplir determinadas condiciones y no se le quitaba la titularidad es decir tenía que explotar la tierra en cambio nuestra oligarquía después de la ley de en 1822 se apropió de los campos y y bueno hasta que 45 años después vino el exarcel y les legitimó esa ocupación dándole por bueno que si bien los ocupaban era título de propiedad y si uno revisa quienes se quedaron con la tierra argentina se encuentra que la oligarquía en ese momento titularizó las posesiones que tenía por eso el más seguro de sárcel figura y tiene el nombre de alguna clase en cualquier poblito perdido de nuestro país porque el más seguro de sárcel hay que honrarlo por esa gran mano que le lleva a la oligarquía ¿sabes lo que pasa Néstor? en esa época como pasa también con el proyecto de Nación de Roca en esa época era no sé si entendible el mínimo el problema es cuando te lo quieren poner ahora por eso Mirai dijo volvamos a 1860 no ya lo quiso hacer el proceso mató gente para volver a 1880 no se hace los procesos sociales no tienen vuelta atrás y el otro tema este que te quería decir este no lo que dice esto lo habíamos visto dice toda alteración de la propiedad es un despojo entonces una vez le dijeron pero escúcheme vamos hacia atrás y los primeros que adquirieron la propiedad los que lo adquirieron por saqueo por violencia y dice bueno pero no se puede Richard no se puede estar buscando digamos las causas tan atrás vos lo que querés decir es que el que tiene poder lo tiene el que tiene plata lo tiene y puede imponer todo esa es la doctrina de mi ley esa es la doctrina de Macri no le den vuelta así es y querer volver a 1860 es volver a al proceso de organización nacional no de reorganización nacional volver a Mitre Sarmiento de Avellaneda que nos costó en aquel momento por la represión a los a los gauchos 50.000 a los gauchos muertos que en aquella proporción debido a nuestra escasa población es como si hoy matara a un millón de personas y eso es lo que está buscando es decir la en esta duración de este sistema solo es posible con represión y una represión sin culpa una represión que vaya a matar la población argentina eso es lo que buscan bueno yo sí y por eso el desconocimiento de las vidas y y todas las cuestiones que tienen que ver ellos no también dan ningún inconveniente si las fuerzas armadas argentinas se niegan a reprimir llamar a fuerzas extrañas para reprimir al pueblo argentino históricamente nunca tuvieron ese prurito sin duda alguna de eso viene de la mano de Villaruel este sí o sea vos sabés que está recordando esa resistencia de los líderes que era Chacho Peñalosa y López Jordán y está el otro el de Mendocino que ahora no me acuerdo porque ya estoy viejo que también generaron esa resistencia ¿sí? Ibarra no, no era Ibarra Felipe Varela sí señor Felipe Varela ahí está para nombrar eso pero yo te vuelvo a decir en esa época estaba todo por armar el modelo era conservador liberal europeo norteamericano pero después en la década infame eso ya estaba firme lo hicieron para destruir o sea para hacer de nuestro país una colonia después la libertadora también lo hizo para y mató 308 personas en el bombardeo de Plaza de Mayo para imponer ese orden que es el orden del centenario de 1910 y después las otras dictaduras y sobre todo el terrorismo de Estado del proceso de reorganización nacional lo que hizo es volver a 1880 lo que quería sintetizar en esto para tratar con vos la cuestión es que vamos hacia una sociedad automatizada que expulsa el trabajo por ser vamos hacia una globalización que yo le llamo globalización material para diferenciarla de la globalización política que fue el verso que hicieron los yanquis cuando cayó el buro de Berlín diciendo bueno nuestro sistema político es universal es para todos en realidad no la globalización material significa el adelanto de los medios de transporte de medios de comunicación y la concentración de la producción justamente automatizada que nos requiere mucha gente en ciertos lugares del planeta después tenemos el crecimiento de la realidad virtual es decir vivimos buena parte de nuestra vida en una este de dimensión virtual y eso explica un poco el fenómeno Milley que es el mismo fenómeno de trabajo en las redes que hizo Trump y que también hizo Bolsonaro y que él trajo para acá y después tenemos otra cuarta cuestión que yo diría son todas cuestiones muy importantes y actuales que es la transformación de nuestra naturaleza humana que es un poquito ya ahí más este no le ve un efecto tan inmediato pero está ahí porque nosotros somos cuerpo y mente dentro de eso que también es parte de nuestro cuerpo pero estamos yendo hacia unas formas cibernéticas que no sabemos dónde van a terminar inteligencia artificial y demás yo lo que quiero decir todo eso todas estas cuestiones que estamos planteando de independencia histórica política de nuestro país encima hay que adecuarlas a eso porque no podemos Néstor venir a hablar frente al próximo gobierno de jornadas de 8 horas porque esa era la de nuestros abuelos la jornada de 8 horas ahora no se puede trabajar 8 horas porque si no no hay trabajo para todos o empecemos de vuelta con el tema de la renta universal obviamente o un ingreso como decimos nosotros una parte no es renta universal este como se dice nosotros le hablábamos de asignación de calidad humana le llamábamos nosotros en su momento este ingreso universal básico universal ingreso básico universal y después otra parte de salario o sea una parte y una parte una parte de la del estado y vamos hacia una sociedad de ocio y en esa sociedad de ocio por el tiempo libre hay que compartir ese beneficio esa plusvalía hay que compartirlas entre todos porque los frutos de la ciencia le pertenecen a la humanidad y porque le pertenecen a la humanidad le pertenecen a la humanidad porque para poder llegar a esos frutos mucha gente fue esclava sierva trabajó y si no hubiera gente que se encarga de las tareas cotidianas no habría científicos ni complejos científicos que dieran esos frutos entonces hay una propiedad inmediata por unos años para quien llevó consiguió ese adelanto científico pero en realidad los frutos de la ciencia trabajar menos vivir mejor le pertenecen a toda la humanidad y creo Néstor y esto es lo que quería hablar con vos que esos imperativos están ahí nomás y los vos tenés que resolver este gobierno bueno una de las guerras es justamente por el trabajo empezó por la deslocalización de las industrias llevándolas a los lugares de bajo salario o de escasos derechos laborales pero ahora con la automatización se agrava la situación y lo que se intenta hacer es tener grandes ejércitos desocupados para regular a los que están ocupados es decir si no te gustan esas condiciones hay 15 afuera que están esperando para entrar pero a un par de generaciones adelante tenemos que pensar que los dueños del mundo lo que están buscando es una eliminación de una gran población mundial porque es un grave problema para ellos un problema de seguridad como lo dijo John Kissinger ya en el año 74 en el acta 200 criminal es decir bueno entonces tenemos que pensar que los los imperios están queriendo reducir la población mundial para tenerla controlada por eso en este mismo año donde hubo un informe y donde la población en Argentina tendió la baja y no pudo reponer la cantidad de muertos que tuvo es decir hubo más muertos que en nacimiento y hubo algún descelebrado que festejó esa situación lo festeja porque esa es la agenda mundial y la agenda mundial tiende a que se reduzcan las poblaciones para evitar el desagrado que a ellos les produce derramar sangre ahora vos por ejemplo ves por ese lado viste que hay muchas películas de lo que nosotros llamamos ciencia ficción o futuros ciencia películas futuristas donde hay un futuro tenebroso un futuro justamente de hambruna y demás que sería lo que nosotros llamamos una actividad maltusiana maltus un clérigo si si era un clérigo era un clérigo era un clérigo reverendo son los de ahora maltus no maltus dijo que la población se multiplicaba geométricamente y los alimentos aritméticamente se duplicaban el tema es que no se duplicaban aritméticamente la cuestión es que hay una doctrina que va a parecerado una interpretación del futuro y otra que habla del progreso bueno yo creo que esa es la gran diferencia entre las teorías de que es riquísimo teorías maltusianas en las cuales señala que el planeta no resiste alimentar a 12.000 millones de habitantes pero lo que no resiste es si el planeta si tuviera una justa distribución de los recursos podría sostener 12.000 millones de personas pero los mecanismos de seguridad y de poder difícilmente podrían mantenerse en los 12.000 millones de personas distinto era lo que pensaba Perón sobre el mismo tema en el cual hablaba de el universalismo primero como un paso culminante de una revolución social que debía empezar por los países y luego ir hacia el continentalismo y después hacia el universalismo pero que no tiene que ver el universalismo con la globalización la globalización es la imposición de un modelo unitario de lo cultural lo psicológico lo político lo social lo económico lo financiero vos sabés que el universalismo lo que tiende a compartir las esencias bienes comunes también yo lo que te quería decir vos sabés que nuestros oyentes deben estar con la cabeza porque ya tienen todo el trastorno de los desastres como describió también Gabriela de imágenes que se caen que son falsas que eso te maneja la cabeza ni hablar de estos temas que son de fondo que están ahí sabés que en la teoría del impacto tecnológico del cambio social de la organización democrática mundial y de la expansión universal la tercera parte que es la expansión universal es la que busca viste que cuando tuvo que resolver estos temas históricamente la humanidad en general ciertas poblaciones se han expandido y ocupado espacios vacíos o menos ocupados pasó con Europa ahora sería todo el planeta que tiene que expandirse fuera del planeta son hipótesis son temas que se están tratando la tecnología está ahí la tecnología la están tratando de desarrollar pero eso nos explica muy bien este punto antes de terminar todavía tenemos un poco de tiempo quería hablar con Gabriela y preguntarle qué le podemos decir a nuestros compatriotas sobre estas ¿no? ¿cómo te puedo decir? destrucción de los pactos políticos esta cosa tan rara que uno dice yo creía que esto era B y ahora es A esto era blanco esto era negro o sea ¿cómo le damos un poco de seguridad personal un poco de salud mental digámosle a nuestro compatriota Gabriela? bueno es un tema delicado y sensible porque en verdad nadie puede dar seguridad si podemos participar que esto lo hemos dicho muchas veces en el programa solo la participación permite que las consecuencias que se van dando sean más asimilables y sean posibles de acomodación para todos todos y todes ¿por qué? porque cuando uno va participando es como no es como es la posibilidad de hacer una construcción colectiva y personal las cosas cambian sí es cierto ahora cuando las cosas cambian tan abruptamente y sin un criterio social sin un criterio cultural sin un criterio histórico sino solamente un criterio de mercado ahí hay que tener cuidado y empezar a reflexionar no ya con digamos reflexionar con criterio con análisis criterioso con comparaciones con hechos y no con partidismos estamos hablando que la situación es muy delicada que estamos tratando de defender la nación que estamos tratando de defender lo propio la soberanía la posibilidad de las decisiones el crecimiento integral entonces tenemos que pensar en estos últimos hechos que aparecieron este nada en días después de las votaciones gracias a eso le pedimos que todos participen que todos estemos atentos y que nos cuidemos yo creo que ahí estás dando una de las claves del tema es fundamental y Néstor yo quería preguntarte ahora estamos en los últimos minutos qué mensaje tenés antes de esta futura balotage y si es que se da yo creo que sí que va a haber balotage porque hay un choque fuerte ahí de poder de quién quién se va a quedar con el botín y después un poco triste decirlo así pero y después hacia el próximo gobierno qué le podrías decir a nuestros compatriotas lo peor que hay que decir es que el pueblo argentino entiendo yo se ha reaccionado en esta elección en defensa propia en defensa de la vida ante los desradíos de los tan neoyorques candidatos que se han pululado en Argentina que no saben qué hacer yo creo que los desafíos nacionales los desafíos continentales los desafíos mundiales hacen que tengamos que estar en alerta permanente para no sufrir este frustraciones y y dar la voz de alerta y alarma ante los nuevos gobernantes es decir creo yo que el nuevo gobernante no va a tener la carta tanta de 100 días para hacer lo que se le ocurra creo que la República Argentina y la ciudadanía argentina va madurando después de 40 años de esta democracia formal hacia otro nivel de conciencia ciudadana y no le va a permitir dar a ningún gobernante un cheque en blanco para afrontar las aspiraciones de la ciudadanía y celebro si eso se produce la democracia la democracia nació débil y nació de una derrota en el Atlántico Sur y fue una salida ahora después de 40 años y de haber pasado gente como de la rúmula y teníamos una larga lista el pueblo argentino va aprendiendo y me parece que de quién más va a estar alerta y eso eso está bueno eso nos va a fortificar y no va a haber el que está está cediendo lo que queda es lo nacional y lo antinacional el pueblo está por lo nacional sin duda alguna gracias a Dios que así es sin duda alguna Néstor primero te quiero agradecer que esté siempre con tu voz autorizada en nuestro programa realmente es una alegría tenerte y escuchar tus conceptos tan fundados que eso es lo lindo te deseamos lo mejor para vos y tu familia y sí queremos decir que la democracia se debe a la lucha de los organismos de derechos humanos por el terrorismo de Estado se debe a la asquerosa terrible no sé cómo decirlo oprobiosa o explotadora economía de Martínez Dios y a la a la lucha que dieron los trabajadores contra esa economía y este se debe también a a los organismos políticos que se opusieron muchos políticos a la continuidad de la dictadura y este al sacrificio sí de nuestros compañeros esconcriptos combatientes por Malvinas que no teníamos nada nosotros que ver con la dictadura civico-militar éramos jóvenes que estábamos tratando de progresar tuvieron el honor de combatir contra el enemigo histórico de la Argentina bueno esa es una característica de la guerra de Malvinas muy increíble ¿no? puso delante de nuestra población la verdadera cara del enemigo y eso lo hizo a pesar de que quienes decidieron la guerra no querían hacer eso estaban sometiendo lo que llamamos dualidad Malvinas como concepto histórico a eso Néstor muchas gracias y bueno estamos terminando nuestro programa gracias a ustedes no, a vos gracias a ustedes por charlar estamos terminando nuestro programa y como siempre decimos hay un acto público una ceremonia y está el gobierno nacional provincial municipal los empresarios los artistas y luego dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos no olviden nunca y los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor